¿Qué tal? Buenos días. Los resultados de la PAE ya están nuevamente a la luz. ¿Cómo hacemos para mejorar la educación? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestras invitadas. Esta mañana nos acompaña Marta Casún, ella es coordinadora de proyectos de FIECA. Y también nos acompaña Maribel Gómez, directora ejecutiva de FIECA. Bienvenidas, señoritas, a República. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tengo entendido que don Manlio se excusa entonces, ¿verdad? Sí. Por motivos de fuerza mayor, pues se le hizo un poco difícil estar con nosotros esta mañana. Ok, perfecto. Maribel, entonces comencemos con usted primero. Y explíquenos primero qué es FIECA, antes de que le entremos de lleno al tema de la educación. Bueno, pues, primeramente muchas gracias por la invitación. La verdad que nos sentimos muy contentos de poder compartir un tema que nos interesa a todas y todos como país, que es el tema de la educación, siendo un pilar importante en el país. Creemos que es un tema que debemos de enfatizar cada día. Así que muchas gracias por poder compartir con ustedes un poco sobre este tema. Bueno, pues nosotros como institución, como FIECA, hemos venido trabajando el tema educativo desde hace ya muchos años, desde el nacimiento de la institución. Y FIECA ha sido, pues, es una institución sin fines de lucro. La fundación fue creada en el año 2006, aunque es una iniciativa que ha venido desde los años 80. La fundación es, por sus siglas, Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas, ya que somos una fundación regional, nacimos en El Salvador, sin embargo, hemos tenido trabajo con diferentes proyectos sociales en lo que ha sido Centroamérica, en cuatro países. Estamos en Guatemala, estamos en Honduras, en Costa Rica y en El Salvador como sede principal. Ok, entonces, entramos de lleno, Marta. Lo que recientemente acabamos de recibir el día de ayer fue el promedio de la nota en la prueba PAES, que bajó de hecho a 5.26, teníamos 5.30, 5.30 de 0 a 10, que tampoco es una gran nota. Pero esto, digamos que es el síntoma o el resultado final de todo un proceso que de repente no es el proceso que deberían tener nuestros jóvenes para poder, digamos, salir adelante en el mundo actual. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está fallando en nuestro sistema educativo? Bueno, en realidad, como usted bien decía, ayer nos dimos cuenta de la nota PAES, Global PAES, que ha reducido, ¿verdad?, para mí significativamente, porque se habla de un 5.26, ¿verdad? Solo tuvimos un 10, ¿verdad?, a nivel nacional. Y eso es alarmante, y eso es alarmante, porque como mencionábamos y hablábamos con usted hace un rato, pues necesitamos de un país educado para poder alcanzar, ser un país desarrollado, un país seguro, un país saludable. Entonces, necesitamos educarnos, pero para ello necesitamos invertir más en educación. Enfocados principalmente en crear una política pública que beneficie, ¿verdad?, y que cumpla los objetivos y los grandes desafíos que tenemos como país y como región en temas educativos. Ok, pero hablemos entonces, mucha gente realmente no se lo explica, es decir, los niños van, un padre de familia, digamos, por medio, dice, mis hijos van a la escuela, se supone que pasan 6, 7 horas ahí, luego van a un examen, hacen sus tareas, hacen lo que los maestros les dicen, son bien portados, aparentemente, luego van a un examen como este y salen con notas que son muy bajas, ¿por qué? Sucede que también debemos de pensar que son muchos factores los que están influyendo en cuanto a la educación, en cuanto a los entornos en que los jóvenes, en que los niños están desenvolviendo en sus centros escolares. Entonces, es importante tomar todos estos factores para poder hacer como una evaluación, no como la que se está haciendo en este momento, porque es una evaluación estandarizada. Tenemos que los jóvenes van y resuelven en la PAES con preguntas que muchas veces no lo han visto en su salón de clases. Entonces, es importante que la evaluación que se les está haciendo a los jóvenes sea de acuerdo a lo que ellos han estado aprendiendo y mejorar, por supuesto, lo que es la calidad educativa en cuanto a la enseñanza y aprendizaje que ellos están recibiendo en sus centros escolares. Pero son muchos factores los que están influyendo. El tema de la violencia en sus entornos, en sus hogares, hay muchos factores que están influyendo. Entonces, no podemos verlo de manera tan específica, sino que ver todo lo que está alrededor de ello. Ahora, cuando usted me dice que de repente las preguntas de la PAES no están como en congruencia con lo que se aprende en el salón de clases o cómo se lo enseña en el salón de clases, me recordó usted los exámenes estandarizados que hacen en Estados Unidos. Los estadounidenses tienen incluso hasta libros para vencer esas pruebas estandarizadas. El SAT, el SAT, etcétera, el GRE, todos esos exámenes que te ayudan a entrar a la universidad. Entonces, me está diciendo entonces que de repente la PAES no es la manera adecuada de evaluar a nuestros estudiantes. Sí, es que son diferentes entornos en los que ellos se están desarrollando. Tenemos el caso, por ejemplo, de modalidades flexibles. Se les está evaluando a los jóvenes, igual como se les está evaluando a los que tienen una o su formación, digamos, normal o formal. Entonces, no podemos medir cuando son estudiantes que viajan grandes distancias para poder acudir a sus centros escolares. Sus centros escolares no están en las condiciones físicas óptimas, los insumos necesarios que necesitan en la parte didáctica no los tienen. Entonces, estamos haciendo una evaluación estandarizada, tanto en el área rural como en el área urbana y sabemos que es totalmente diferente. Bueno, pero diferentes las condiciones, pero ¿qué? ¿La currícula educativa no es la misma? ¿Me está diciendo que hemos estado examinando a nuestros alumnos de una manera en la que no les estamos enseñando? Sí, es que es diferente. Por ejemplo, Maribel hablaba de las modalidades flexibles. Por ejemplo, no es lo mismo. Tal vez, digamos, el tema, la currícula en teoría es igual, pero la metodología es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo lo que reciben en el salón de clases nuestras niñas y nuestros niños que van a la escuela de lunes a viernes, que pasan toda la mañana y parte de la tarde en un centro escolar, ¿verdad? a, por ejemplo, a los adultos que pasaron 3, 4, 5, 6 años sin ir a clases, sin estar dentro de un sistema educativo y que entran a esas, por ejemplo, modalidades flexibles a recibir, digamos, tutorías, que no son clases, son tutorías, ¿verdad?, solo sábado o solo domingo por 7 horas. O sea, la diferencia es grande en contenido. O sea, a la hora de medir aprendizajes no podemos pedir el mismo resultado con los niños que pasan más horas clase a una persona adulta que además trabaja, que ha pasado durante años fuera del sistema educativo y que tiene nada más horas, 7 horas, 8 horas, un sábado o un domingo a través de la metodología de tutorías. Y que a la hora de la PAES son medidos por igual, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vienen las grandes diferencias. Sin embargo, para el año pasado, nosotras trabajamos, dentro de nuestros programas está la educación a lo largo de la vida, es uno de los programas que maneja FIECA. Y entre ellos, por eso hablamos con seguridad sobre las modalidades flexibles, porque nosotras ejecutamos modalidades flexibles en el oriente del país. Y entonces, sin embargo, el año pasado vimos que notariamente, o sea, fue importante el avance que tuvimos en PAES, ¿verdad? Siendo una medición injusta, porque desde mi punto de vista es una medición injusta, porque no están en igualdad de condiciones. Bueno, entonces, lo que me está diciendo es que el promedio de 526, y hay que decir esto porque los promedios a veces esconden grandes deficiencias o de repente grandes ventajas, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que de repente estas personas que estaban en educación de 7 horas son los que hacen que baje el promedio de la PAES. No necesariamente, no necesariamente, porque es lo que le decía, que tenemos personas dentro de las modalidades flexibles que tienen un alto promedio en PAES, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado tuvimos un promedio alto con las sedes de modalidades flexibles en el Departamento de la Unión, que son personas adultas, personas con sobredad, sin embargo, han salido súper bien en PAES. Pero esto también implica un gran esfuerzo de sus docentes tutores para poder equilibrar un poco esa diferencia, esa diferencia de contenido, diferencia de horas clases, diferencias metodológicas, ¿verdad?, con las que son abordadas estas personas. Tenemos idea, Maribel, cuál es la moda de las notas en la PAES, es decir, cuál fue la que más se repitió, es decir, como mencionábamos, de repente el promedio es una gran mentira, es decir, esconde grandes falencias y grandes ventajas. ¿Sabemos cuál es la nota que más se repitió en la PAES? Sí, creo que como los resultados fueron dados el día de ayer, pues no tenemos exactamente la nota que fue la que más se ha repetido, pero me parece que ha sido... Un 5, 3 a 5 es la nota generalmente media, digamos, en PAES, que ha sido de manera repetitiva, ¿verdad?, en los procesos. Sin embargo, para este año saber cuál ha sido la moda, cuál ha sido la media de la nota, o sea, nos llevará un poquito más de tiempo, porque hasta ahora tenemos lo global y están procesando aún esa información, ¿verdad? Luego nosotras lo tenemos por municipio, por departamento, ¿verdad? Y así es como se van. Entonces, el 526 también podría ser engañoso, porque puede ser que buena parte de los estudiantes, al ver del sistema privado de educación, hacen que la nota suba, cuando de repente la mayoría de personas anda incluso abajo del 526. Lo que me estás diciendo. Sí, y es que lo que sucede es que también estamos evaluando de manera general tanto a los estudiantes que están en las zonas urbanas como a las rurales, y como lo mencionábamos anteriormente, las condiciones son muy diferentes, principalmente ahora en los entornos violentos en los que los niños se están desenvolviendo, si bien es cierto que tienen una misma currícula, pero están aprendiendo en esos entornos violentos y muchas otras condiciones que están afectando. Entonces, no podemos nosotros medir a los jóvenes de la misma forma. Son condiciones muy diferentes tanto en el área rural como en el área urbana. Ahora, ustedes hablan bastante de las condiciones, pero una vez más, si yo voy a una clase entonces en una escuela rural, ¿no puedo esperar que me enseñen lo mismo que me enseñen en una escuela urbana? En lo que es la parte de la currícula, sí, pero volvemos nuevamente a las condiciones. Estamos hablando de jóvenes que muchas veces trabajan fuera de sus horas de estudio, pues generalmente se van a hacer sus trabajos de manera informal. Muchos jóvenes que están desenvolviéndose en entornos de violencia que afectan lo que es el aprendizaje de los jóvenes e incluso también la enseñanza que los docentes están dando. Hay un tema de calidad, hay un tema del entorno en que los docentes se están desenvolviendo, las distancias, son muchos factores los que están influyendo. Entonces, la medición no puede ser tan estandarizada. Los jóvenes están aprendiendo en diferentes entornos que no son los más óptimos. Desde la infraestructura del centro escolar hasta los materiales que están utilizando, la calidad con que el docente está impartiendo la clase, son muchas cuestiones que están influyendo para que estos jóvenes puedan asimilar lo que se está dando en una currícula que es igual para todos, pero son diferentes condiciones. Entonces, cuando se hace la medición y se hace una nota global, entonces no estamos tomando en cuenta todas estas condiciones que los jóvenes están viviendo. Es decir, no es lo mismo de repente ir a una escuela y caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela que simplemente tomar el bus y que te llegue en 20 minutos, estás en la escuela, hay comunidades. Es decir, ¿ustedes creen que las condiciones físicas donde se están desarrollando las clases afectan en si yo voy a aprender o no voy a aprender? De alguna medida. O sea, cuando Maribel hablaba de condiciones, no se refería específicamente o únicamente a infraestructura, por ejemplo. Claro, sabemos que el ambiente, un ambiente adecuado para un proceso de aprendizaje, pues influye, influye, desde si está sentado, desde que si está parado, desde que si la silla es cómoda, ¿verdad? Pero además hay otras condiciones a las que se refiere Maribel. Por ejemplo, no es lo mismo que el rendimiento que va a tener una niña o un niño que camina 5 kilómetros para llegar a su escuela sin desayunar, ¿verdad? O sea, ¿qué rendimiento va a tener ese niño o esa niña? Porque ahí, me refiero a las condiciones que hablaba la doctora Maribel, ahí se engrana y es lo que decíamos al inicio, salud, ¿verdad? Un niño enfermo, por ejemplo, con una salud deteriorada, ¿verdad? No va a tener el mismo rendimiento que un niño o una niña que está en mejores condiciones, ¿verdad? No va a tener el mismo rendimiento el niño que se va a la escuela sin desayunar a un niño o una niña que ha desayunado en casita. O sea, es diferente, es diferente, ¿verdad? Sin embargo, es lo que hablábamos a la hora de PAES, se les mide por igual. Pero las condiciones influyen grandemente en el proceso de aprendizaje. Y obviamente también aquí van las metodologías también para cumplir una currícula. Ahora, si hablamos entonces en términos de porcentajes, ¿cuántas escuelas a nivel nacional, digamos, tienen esas condiciones tan deficientes de las que ustedes, digamos, están hablando, como para que esto impacte de manera significativa los resultados de la educación de un niño? Como institución, como FIECA, formamos parte también del Consejo Nacional de Educación. Y entre parte del trabajo que se ha estado realizando con el CONED han sido los diferentes diagnósticos que se han hecho en diferentes municipios. Prácticamente a nivel nacional se han hecho diferentes diagnósticos que nos han arrojado datos importantes. Entre ellos se menciona que el 60% de la infraestructura escolar se encuentra bajo alguna diferente forma de... con infraestructura dañada. O que se encuentra en entornos violentos. Entonces, si estamos hablando que es el 60% y la mayoría de estos están en las zonas rurales. Entonces, es un porcentaje bastante importante. Pensamos también que sí han habido avances significativos en cuanto al tema educativo. Hay indicadores que han mejorado sustancialmente, si lo podemos ver desde muchos años atrás. Pero si bien es cierto, si queremos mejorar nosotros como país y el tema educativo es la base fundamental para que tengamos un país más educado, un país con menores índices de violencia o con mejores condiciones de salud, entonces debemos de invertir más en la educación. El tema es que podemos tener todas las políticas necesarias, podemos tener todos los planes. De hecho, se cuenta con el plan de Salvador Educado, que es bastante completo y que abarca todos los diferentes factores que pueden influir en mejorar las condiciones educativas. Pero si no invertimos y seguimos siempre asumiendo que el 3.4 del PID es el que estamos manejando desde hace muchos años atrás y no lo hemos modificado, entonces difícilmente vamos a tener mayores avances. Entonces es necesario invertir en la educación. Hay muchas condiciones que se pueden mejorar si nosotros podemos al menos invertir el 6% en educación en el país. Ok. Con eso ya nos vamos a la pausa. Vamos a ver entonces al regresar en qué usamos idóneamente o idealmente ese 6% si lo tuviéramos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, entonces Maribel, el 60% recapitulando de las escuelas de nuestro país están en malas condiciones, buena parte de ellas están en el área rural, pero estar en malas condiciones, ¿qué implica? ¿No tienen agua, no tienen techo o no tienen pupitres? ¿Qué es lo que implica eso? Son diferentes condiciones y va de acuerdo a la zona en la que está ubicado el centro escolar. La mayoría de los centros escolares que están en las zonas rurales tienen diferente grado de... están afectadas en cuanto a la infraestructura. Algunas no tienen lo que son los servicios básicos, como que es agua potable, incluso luz. Tampoco cuentan con internet, ahora que se está viendo mucho la parte de la tecnología, tampoco cuentan con esos servicios básicos. Algunas pues no tienen techo. Las condiciones son bien diferentes, desde algunas que no tienen ni siquiera techo o piso, como algunas que tal vez tienen las condiciones de infraestructura, pero también se encuentran en un entorno bastante violento. Entonces, son diferentes condiciones y va de manera específica en cada centro escolar, pero sí se encuentran muy afectadas y eso, por supuesto, afecta el aprendizaje de los jóvenes. Ahora bien, en todo lo que se han arrojado los datos del Plan Salvador Educado, en lo que ha sido el trabajo de las mesas con CONEL, se han encontrado diferentes datos en cuanto a la parte de la infraestructura y se ha visto de acuerdo a eso cuáles serían las prioridades para poder invertir en lo que es la educación si nosotros aumentamos al 6% del PIB. Entre una de las prioridades también está el tema de la infraestructura. También tenemos el tema de la primera infancia, que históricamente ha sido rezagada. No tenemos datos que sean como mucho más recientes, pero se está cubriendo un aproximadamente de 1.8% de la cobertura de primera infancia, de la etapa inicial. Y tenemos un avance muy poco en lo que ha sido de estos años. Sin embargo, ya se tienen las primeras estadísticas en el año 2009, pero como vemos falta mucho por hacer, ¿verdad? Ya para el 2015 se tenía contemplado, de acuerdo a los objetivos del milenio, haber cubierto por lo menos toda la etapa inicial de los niños y las niñas. Y vemos que apenas el 1.8%. Sin embargo, ha habido un crecimiento en estos años, pero muy poco para la necesidad que se tiene. Entonces, esa es una de las prioridades, invertir en la primera infancia, universalizar la educación, también el abordaje hacia los docentes, ¿verdad? La capacitación es sumamente importante para que ellos puedan dar también las herramientas necesarias a sus jóvenes con una metodología que sea más adecuada para ellos. Entonces, la parte de la formación es bien importante. Ahora, Marta, hace unos minutos me ha dado usted un ejemplo de una escuela en mala condición. Quisiera que la repitiera frente a toda la gente, porque muchas personas tal vez no alcanzan a realizar, especialmente los que nos miran en la mañana, de repente fueron a centros educativos urbanos, ya sea públicos o privados, donde las condiciones eran casi perfectas o idóneas, por lo menos. Sí. Bueno, lo que mencionábamos hace un rato era que no es lo mismo, ¿verdad? La capacidad de aprendizaje, el rendimiento en el aprendizaje que va a tener un niño o una niña que se va sin desayunar, ¿verdad? Y que camina tres, cuatro, cinco kilómetros para llegar a su centro escolar a una niña, a un niño que sale de su casita desayunado y con unas condiciones óptimas o al menos las básicamente necesarias para llegar a su centro escolar. Es diferente, digamos, es diferente, por ejemplo, yo no puedo esperar que una niña, que un niño me rinda en matemática, por ejemplo, de igual manera que otro niño que llegó más fácil o más factible a su centro escolar, digamos, cuando tenemos, por ejemplo, que nuestro niño en las zonas rurales, por ejemplo, caminó cinco kilómetros para llegar a la escuela, no desayunó, ¿verdad? Llega a su escuela y llega a un aula de lámina con pitres deteriorados y pretendemos que esté ahí y que tenga el mismo rendimiento en cuatro horas de clases que otros niños, tal vez con mejores condiciones. Las diferencias, las brechas son grandes, ¿verdad? Sin embargo, volvemos y retomo lo que mencionábamos al inicio, sin embargo, son medidos por igual. Entonces, esas son las brechas que existen. O sea, cuando hablábamos de condiciones, eso es diferente, no podemos esperar el mismo rendimiento. Ok, entonces, básicamente, imagino, en esa escuela de lámina, con ese gran calor que de repente se deja caer en nuestro país, es muy difícil estarse concentrado y especialmente si tenés hambre. Entiendo ahora entonces. Ahora, vamos a otro punto, porque mucha gente también lo que dice es que no tenemos un plantel de maestros realmente sumamente preparados. Tal vez hacen una aseveración demasiado tajante, tal vez no todos están igualmente preparados, algunos tal vez no están tan preparados y otros no están ni preparados ni tienen vocación. Entonces, ¿cuál es el reto desde el punto de vista de los maestros o desde las autoridades que tienen que filtrar o deberían de filtrar, digo yo, porque no son las autoridades del Ministerio de Educación, tengo entendido, por lo menos en el sistema público, los que deciden a quién contratar o no? Hay unas juntas escolares que son bastante independientes y autónomas. Sí. Bueno, de ahí la importancia de las políticas públicas que también mencionábamos. Porque, por ejemplo, nosotras pregonamos como FIECA, ¿verdad? Y también como miembros de la RESALDE, como miembros del Consejo Nacional de Educación, pregonamos el incremento al presupuesto en educación, que es al 6% del PIB, ¿verdad? Y una de las prioridades de ese 6% es la calificación docente. Sin embargo, debo mencionar que es importante los avances que hemos tenido ya para este año dentro del plan que se ha trabajado, que es el plan El Salvador Educado, en el Consejo Nacional de Educación, en donde se están haciendo esfuerzos actualmente por la formación docente, ¿verdad? Ya tenemos alrededor de 5.000 docentes en procesos formativos y eso es importante. ¿Por qué? Porque es lo que mencionábamos, estamos tratando de mejorar calidad educativa, metodologías educativas y eso es importante. Es también importante insistir, nosotros como institución seguimos insistiendo en el tema del financiamiento de la educación porque podemos hacer muchas críticas, podemos también decir que han habido avances importantes en el tema educativo, pero debemos de estar conscientes que si queremos exigir, si queremos tener un mejor sistema educativo, nosotros debemos de invertir más en educación como país. Entonces, las políticas están, recientemente se lanzó la política sobre estructura escolar, pero tenemos los papeles acá, pero si no tenemos cómo invertir, o sea, cómo poder ejecutar cada uno de los planes, entonces se van a quedar únicamente siempre en los documentos. Entonces, por eso es importante e insistimos e invitamos también a otras instituciones, a otras redes, que exijamos como sociedad, ¿verdad? Que exijamos que haya un 6% al menos, porque de acuerdo a los datos que se han lanzado, por ejemplo, con el Plan Salvador Educado, de acuerdo a esos datos estaríamos necesitando el 7% del PIB para poder solventar todos los, o por lo menos una parte importante de los problemas que se han encontrado. Ahora, déjeme detenerla ahí, Maribel, un momento, porque asumiendo que tuviéramos ese 6% de dinero versus el PIB, bajo la actual estructura de contratación que tiene el sistema educativo público en nuestro país, donde buena parte de esas decisiones recaen sobre estas juntas escolares, juntas escolares a las que también se va a elección y aparentemente están dominados por dos o tres grandes gremios sindicales que, por lo que yo entendí la semana anterior, cuando vinieron dos representantes de estos grupos, básicamente, dependiendo del partido de turno, se prestan para contrataciones de personas que son afines, pueden ser maestros, no digo que no, pero que son afines realmente al partido de turno y que no llegan realmente a ser tal vez lo más calificado, se intuiría yo, sino simplemente a servir como fuerza de presión o de repente como activistas, ¿es posible bajo esta estructura de contratación, aunque tuviéramos el 7% del PIB, realmente mejorar nuestro sistema educativo? Sí, es que definitivamente tenemos que hacer cambios sustanciales, tenemos que tener un sistema de evaluación hacia el docente, también un sistema de capacitación al docente y también quiénes son los docentes que están impartiendo la clase a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La mayoría de los docentes no tiene una formación, no tiene una licenciatura, la mayoría está en el técnico, contamos con muy pocos docentes que tengan doctorado, muy pocos docentes que tengan maestrías, entonces es importante poder hacer esa modificación de ese sistema y poder contar con docentes más capaces y más comprometidos y sabemos muy bien que entre todos los docentes que tenemos hay una parte que no está aportando realmente al sistema educativo, pero también hay una buena parte que da el todo por el todo, nosotros como institución lo vemos desde ese punto de vista porque vamos al campo, conocemos, estamos dentro de los lugares, conocemos a las personas, conocemos a los niños, a los jóvenes y podemos ver las diferencias que hay entre algunos docentes y otros que están aportando del todo, docentes que prácticamente caminan muchos kilómetros para poder atender a sus niños, a sus jóvenes, sabemos que hay buenos docentes, pero también falta mucho por hacer y esa es parte del plan también que está incluso inmerso en el plan El Salvador Educado, que es la formación docente, pero se requiere mucho presupuesto para poderlo ejecutar, entonces volvemos siempre al tema presupuestario, no tenemos presupuesto para poder ejecutar todas esas acciones, pero sí está contemplado la formación de los docentes, pero sí hay todo un cambio que se debe de hacer, pero ya están contemplados, ya existen muchos documentos que nos dan las herramientas necesarias para hacer esos cambios, pero para todo ello necesitamos un recurso, entonces es importante enfatizarlo. Ahora, Marta, me escribe Rodrik, me dice lo siguiente, los maestros no hacen bien su trabajo y la solución es darle más dinero, dice, es una lógica de un estado ineficiente, una vez vamos al punto, es decir, ¿se puede mejorar la educación sin de alguna manera reformar la manera en la que se tiene injerencia todos los grupos sindicales dentro de los maestros? Es decir, el sindicalismo per se no es malo, ahí eso debo decirlo, pero la manera en la que se ha venido haciendo da la impresión que tenemos un ejército de maestros que tal vez no son los más calificados, pero sí muy fieles al partido de turno en su momento. Bueno, yo pensaría que los docentes en su mayoría están calificados, algunos más que otros, pero calificados. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que influye mucho también el tema del compromiso, más que gremiales, más que partidos de turno, creo que es el tema del compromiso, el tema de la dedicación, el tema del esfuerzo. Es verdad, del ímpeto con el que van a sus aulas día a día. Creo, y creo firmemente en que es importante este proceso de calificación, este proceso de formación continua del docente, va a mejorar significativamente estos resultados que estamos palpando, estos resultados que estamos viendo ahora. en PAES, por ejemplo, el trabajo en aula, como usted bien decía, es vocación, es amor y es entrega. Y creo que eso se va formando, se va transformando, se va abordando y ganando ese compromiso, pues, de acuerdo a la medida que vayamos formando y capacitando de la mejor manera a un docente. Pero también, aparte de la capacitación, de la formación, de ese crecimiento necesario, porque el problema es que se quedaron, se han quedado estancados. Muchos han quedado estancados. Sacaron su profesorado, el técnico, y ahí están en aulas, y ahí que se quedaron dando clases. Pero creo que debemos incentivar al docente, incentivar al docente a seguir creciendo, a seguir dando más. Y esto nos va a conllevar a que tengamos mejores resultados a la larga en procesos educativos. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos más en detalle, entonces, en cómo vamos a capacitar a nuestros maestros de tener ese 6%. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, Maribel, continuemos ahora contigo. Entonces, tenemos este 6%, asumiendo que los diputados se pusieran las pilas y lo aprobaran. Entonces, ¿cómo hacemos con los maestros? Tenemos una buena parte del plantel de maestros que serán muy buenos, tendrán mucha vocación, pero también están atados a la manera en la que hacían educación hace mucho tiempo y no se actualizan. ¿Cómo lograr? Entonces, ¿qué se actualizan? Sí, tiene que haber un plan de formación continua para los docentes. Parte de la dignificación docente, porque es importante mencionarlo, que hay muchos docentes que son muy anegados en su trabajo y la dignificación del docente no solo tiene que ver con la parte monetaria, sino que también tiene que ver con la parte de las condiciones en las que está desarrollando su trabajo. Con el plan de formación, un docente capacitado, un docente actualizado y también con el entorno en la que ellos están impartiendo sus clases. No solamente son los niños y las niñas y los jóvenes los que se ven afectados, sino que también los docentes cuando están impartiendo sus clases, cuando no tienen tal vez las condiciones, tanto en la infraestructura del centro escolar como en los materiales didácticos o las distancias que tal vez tienen que recorrer para poder impartir sus clases a los niños y niñas, principalmente de los municipios o de las zonas rurales, que son zonas muy lejanas. Entonces, la dignidad del docente tiene muchos otros aspectos que no solamente lo podemos medir a través de un salario. Obviamente, pues también se le tiene que tomar en cuenta porque ellos, como todos nosotros, tenemos necesidades importantes que suplir. Pero la dignificación del docente en el tema del aumento del 6% del PIB lo vemos mucho en el tema de la formación docente. Pero que este sea un plan de formación continuo, que no sea por etapas o en determinado momento, sino que sea continua durante toda la etapa de la docencia. Ok. Ahora, Marta, ya hablamos acerca de la infraestructura que debería mejorarse definitivamente. Hablamos acerca de los maestros que tienen que estarse capacitando. Obviamente, hablamos también acerca de alterar de manera fundamental la manera en la que se asignan las plazas, ¿verdad? Y dejar atrás esa práctica de asignarlas por simpatía partidaria. Ahora, hablemos un poco también ya de la educación en sí. Don Eduardo Vázquez Becker me escribe, debemos dejar de culpar a la prueba. No es la paz, es la mala calidad educativa. ¿Qué y cómo se enseña? Erika Saldaña me dice, ¿por qué en vez de hacer bajar el nivel de la prueba hacemos subir la calidad de educación para que puedan pasarla? Quiero ir a algo que me escribió también Juan Cabrera que me parece sumamente importante. Los programas deben ser diseñados por los que sabemos, los maestros, junto al sector productivo para generar. El cómo, porque también está claro y creo que hay abundante literatura, hace falta googlearla, y es el hecho de que no todos aprendemos igual. Unos aprenden leyendo, otros aprenden viendo, otros aprenden escuchando, otros aprenden conversando. Yo aprendo viendo y conversando y debatiendo, por ejemplo. Exacto. Pues bueno, hay diferentes metodologías como para un método de aprendizaje y eso depende mucho del tipo de memoria que usted tiene. Por ejemplo, dice, yo aprendo mucho hablando, ¿verdad? Yo aprendo mucho viendo, por ejemplo, y tiene relación con los diferentes tipos de memoria. O sea, no todos aprendemos igual y eso está claro. No todos aprendemos igual. En un aula tenemos niñas y niños con diferentes capacidades para aprender y está enfocado, como le decía, en los tipos de memoria. Sabemos que hay siete tipos de memoria y entre esas está, por ejemplo, la audiovisual, que es la que usted me decía, yo aprendo viendo, ¿verdad? Otros aprenden escuchando, otros aprenden con el movimiento, ¿verdad? Y es así como vamos a ver diversificada un aula, ¿verdad? ¿Qué se vuelve complejo para un docente? el abordaje para las niñas y los niños con sus diferentes capacidades. ¿Qué es lo que falla? Y usted lo mencionaba en un inicio, falla las metodologías. ¿Por qué? Porque queremos que todas nuestras niñas, que todos nuestros niños aprendan de la misma manera y eso no es posible, no es posible. Queremos que los 30 niños que yo tengo en mi salón aprendan escuchándome, por ejemplo, porque históricamente lo que vemos en las aulas, mayoritariamente el sector público, pero también el privado, es el sistema, es la memorización, o sea, la memoria, todo es memoria, todo es memoria, las tablas de multiplicar son memorias, sin embargo, usted las puede razonar, pero son memoria, ¿verdad? Ponen al niño, repítalas 10 veces, escríbalas 10 veces, ¿verdad? Y así es, sociales, y así es, las diferentes materias que vemos en nosotros. Ahora, ese nivel de sofisticación es casi que de primer mundo, con 6 o 7% del PIB en nuestro país, podríamos tener un sistema de filtración de alumnos para decir, estos alumnos de acuerdo a la prueba que les hicimos, aprenden audiovisualmente, estos aprenden escuchando, estos aprenden moviéndose, y luego tenés que tener a la par un sistema educativo que prepare maestros que también se especialicen en estas diferentes áreas. Exacto, ¿cuál es la relación? Yo sé que eso es de primer mundo, ¿verdad? Como decíamos en un inicio, pues las brechas son grandes, tenemos grandes desafíos, grandes retos, tanto de país como de región, porque también nos vemos de una manera regional, pero por algo tenemos que empezar y creo que estamos dando un buen inicio, un buen inicio basándonos en los seis desafíos, por ejemplo, del Plan El Salvador Educado, que es un producto importantísimo del Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? ese Plan El Salvador Educado contempla seis desafíos y específicamente el desafío número dos se refiere a docentes, es docentes de calidad y ahí encierra todo lo que hemos venido hablando ahorita, un proceso de formación continua para los docentes, actualización en contenidos, actualización en metodologías, o sea, es un terreno que no va a cambiar de la noche a la mañana, todo va a ser de una manera paulatina, poco a poco, pero sí es importante tener claro que para ello necesitamos inversión, necesitamos financiamiento y el 6% que usted mencionaba es solo el inicio, es lo más básico, porque en realidad cuando venimos a postear estos seis desafíos del plan El Salvador Educado necesitamos más del 7% del PIB, ¿verdad? Con el 6% logramos los recursos básicos para garantizar una educación de calidad para nuestras niñas y nuestros niños. Ok, ahora, Maribel, una vez, digamos, asumiendo que ese es el sistema ideal que deberíamos tener, que es un sistema diversificado de educación con maestros especializados en los diferentes tipos de aprendizaje de los niños. La pregunta es, que muchos se hacen, es, ¿educamos para qué? Es decir, nosotros tenemos que tener una visión de país también y sabemos a dónde queremos ir. Algunos dicen que nosotros deberíamos ser un país con un modelo, digamos, diversificado que incluya, digamos, manufactura de alto valor agregado. Por ejemplo, en lugar de estar simplemente ensamblando piezas de ropa que ensamblemos mejor. estas cosas, estos smartphones. Pero eso implica conocimiento, implica educación técnica. La pregunta es, ¿educamos teniendo en mente un modelo productivo o educamos atendiendo, digamos, las inclinaciones y las vocaciones exclusivamente de los alumnos? Y de repente terminamos con muchos arqueólogos, historiadores, pero no personas que, digamos, obedezcan a un modelo productivo que tengamos en mente. Sí, y lo que sucede es que también para los países generalmente están buscando mano calificada y para eso pues tenemos que tener jóvenes bien capacitados en lo que son las tecnologías y todos los avances que tenemos a nivel de la región o en otros continentes. Entonces, nos hace falta un poco o mucho, diría yo, en el tema de la capacitación técnica y principalmente que nuestros jóvenes tengan esas oportunidades pero no pensando en que seamos nosotros una mano de obra barata como generalmente se ha manejado, sino una mano de obra calificada para la productividad del país y tanto también para el exterior. Entonces, es importante que podamos impulsar todo este sistema para que podamos nosotros tener jóvenes o personas con las calificaciones pertinentes para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo de manera técnica más dejando aún lo que es la parte de la mano de obra sino que más bien una mano calificada. Ok, quiere decir que pero una vez más educamos entonces teniendo en mente el modelo productivo que nosotros queremos tener para nuestro país. Así es, debemos de tener tener una visión diferente, una visión más amplia en ese sentido y darle a los jóvenes también las oportunidades. Son muy pocos los institutos tecnológicos que tenemos en el país. Muchas veces los jóvenes tienen que trasladarse incluso a otro departamento para poder asistir a uno. Entonces, nos hace falta tener o darle más bien a los jóvenes estas oportunidades de poder formarse. realmente realmente no se maneja un instituto tecnológico por cada departamento sino que incluso está por cada una de las zonas del país. Le hace falta a los jóvenes que nosotros les demos esas oportunidades y para eso pues tenemos que tener una visión del país de qué es lo que queremos nosotros ser o qué si queremos ser una mano de obra barata o una mano de obra calificada y desarrollar nosotros mismos todo un sistema productivo como país. Ahora, una última pregunta entonces para usted, Marta. Cuando se habla de educación realmente estás hablando de cambios a largo plazo. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar para ver una población más educada con mejores niveles de productividad educada de acuerdo a su talento para aprender? ¿Cuánto tiempo podríamos estar esperando? Asumiendo que ya empezamos a poner la primera piedra. Pues yo considero que ya tenemos avances importantes. El tiempo pues son políticas públicas a largo plazo. ¿Verdad? A largo plazo. Estamos hablando que como país tenemos compromisos al 2000... Bueno, teníamos compromisos importantes al 2015, tenemos compromisos importantes que cumplir al 2021. ¿Verdad? Y así... O sea, nosotros tenemos que... La punta de lanza nuestra tiene que ser el garantizar políticas públicas que favorezcan y que tengan clara el tema de inversión y cualificación en temas educativos a largo plazo. Yo no podría decirte al 2021 tenemos todo reformado. No. Porque tengo claro que va a ser de manera paulatina, de manera progresiva, debe ser de manera progresiva, ¿verdad? y no el comportamiento como hemos visto en estos días que ha sido estandarizado, vea, no pasamos del 3.4 del PIB. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ok, bueno, Marta, Maribel, se nos acabó el tiempo pero ha sido un verdadero placer conversar sobre educación esta mañana aquí en República. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. ¡Gracias!